Ingeniero Freddy López, este es el payaso que siempre echa la basura acá, acá está, acá está tu número de chapa, acá está su número de chapa, este es el payaso que siempre echa la basura acá, ¿Cuál hay problema con esto? Ya la jacata porque, de que tú llevas tu uso y con la basura y dices. Acá está, las agacias, las agacias. Esavi para nada amigo, Esavi para, Es un pipa grande de basura, le gana, es un pipa grande de cosillas, echándole a todos los pipas tranquilos. ¿Dónde es el perro? Si a él está limpiando, te lo juro. Pero, a veces, no estás limpiando los. No puede jugar en un lugar turístico, pero no te lo juro. Si a él está ya tire, debo esto. No de acuerdo, Abre, ya, si a él es para él. ¿Dónde lo que está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No está, dentro de la cajilera. ¿Dónde está? Llevo un año, dentro de la cajilla.